Ya es la segunda vez que colaboro con ellos, aún recuerdo el viaje a las pedroñeras hace unos años también para hablar de los centros coordinadores a nivel nacional y la verdad que es un placer trabajar con vosotros. Me gustaría deciros que esta sesión no hay conflicto de interés de ninguna, ni la invitación como ponente o como orador, pues no recibo ninguna compensación económica y para mí es un placer iniciar esta segunda rueda o este segundo año de sesiones que creo que están siendo bastante éxito. Hablando con Julián, se centró mucho en que hablará del centro coordinador de Castilla-La Mancha. La intervención va a ir centrada en Castilla-La Mancha, pero vamos a empezar con algunos aspectos generales de lo que son los centros coordinadores. Luego hay una parte donde nos vamos a detener para ver cómo trabajamos en Castilla-La Mancha. Como ya habéis visto en redes y en la difusión de la jornada, vamos a hablar de los centros coordinadores de urgencias y emergencias y vamos a dar unas pinceladas de lo que sería ese centro ideal o cuáles serían los pilares iniciales. Como ha dicho el moderador, pues trabajo actualmente en el centro coordinador de la GEDESESCAN en Castilla-La Mancha que está ubicado en Toledo y estoy pues dentro de la Secretaría de Emergencias de SEMES, pues bueno, ahí en la parte de esta hospitalaria junto con el resto de compañeros. Con lo cual, creo que ya tenemos todos el café en la mano. Vamos a intentar que sea un poco dinámica la presentación. Por poner un poco de historia a todo esto, vamos a ver cuándo empieza esto de pedir ayuda a través de un teléfono. No sé si pensáis que ha empezado hace poco o ha empezado hace mucho. Pues bueno, en España nos vamos a ir a... Pero antes de eso, una cifra. Rubén, ¿cuántas llamadas crees que recibimos en los centros coordinadores de España? Pues fíjate, yo cuando estaba allí me acuerdo que atendía una llamada cada 30 segundos. Vale, ¿y te atreves a decir una cifra a nivel nacional? ¿Qué sé yo? ¿A nivel nacional? ¿Dos millones? Bueno, pues en España atendemos en el último informe 50 millones de llamadas. Pero no es importante los 50 millones, es que en Europa atendemos 300 millones de llamadas. Esto nos dice que en España una de dos o tenemos muchos problemas o somos muy demandantes, ¿vale? Yo creo que es un poco de mezcla de todo y sobre todo en educación. Pero sí, el último informe europeo, ¿vale? Que es del 2018, cifra en 50 millones. Bueno, no, no llega a 50, se queda en 49 y 300 millones de llamadas a los servicios de emergencias. Y a nivel europeo, 300 millones. Y como os decía antes, nos vamos al año 1958. En 1958, en la capital de nuestro país, España, pues empieza esa primera conexión a través de un teléfono. Os dejo, nada, unos segundos. Merece la pena ver el vídeo, la verdad. En esta sala hay siempre una voz que responde. Unas veces para perseguir a un delincuente. Otras para salvar una vida en peligro. Otras simplemente para ayudar a alguien que pide su correo. ¡Atención! H20 llamando a coche radiopatrulla Z10. Diríjanse a Chapartín de la Rosa. Una niña ha sido atropellada por un coche que se ha dado a la cuba. O sea, coche radiopatrulla llegará a su destino. Y desde aquí, sobre el plano de la ciudad, se seguirá su ruta. Nada de lo que ocurra en este pequeño mundo de dos millones de habitantes puede ocultarse a los ojos de estos hombres que velan para que duerman los demás. Si os fijáis, no cambia mucho, ¿vale? Al final, todo lleva a través de una línea de teléfono. Como se solicita ayuda, hablamos del año 58. Como ya ha dicho Julián, al inicio, vamos a hablar del cerebro. Para mí el cerebro de todo sistema de emergencias es su centro coordinador. Puedo tener los mejores recursos asistenciales, con los mejores profesionales, con la mejor electromedicina, con protocolos actualizados, con los mejores tratamientos. Que si el centro coordinador no funciona, no funciona nada. Y esto voy a intentar no convenceros, pero sí veros, ver la importancia que tiene el centro coordinador. Julián, la primera pregunta o la segunda va para ti. 112 o 061. 112, por supuesto, ¿no? Porque engloba todo. Depende si es integrado o no integrado. Pero la empresa está en Europa. Evidentemente, la puerta de entrada es el 112, ¿vale? Esto ha salido en muchos foros. Algunos se preguntarán por qué en algunas comunidades sigue existiendo el 061. Ahora veremos un poquito de normativa, pero evidentemente en algunos foros hablamos de que si es un paso más, si es un paso menos. En definitiva, los pasos son los mismos. La única diferencia que hay es que cuando la puerta de entrada es el 112, evidentemente la gestión para resolver ese incidente, cuando tenemos varios organismos que deben de intervenir, es mucho más eficaz, ¿de acuerdo? Luego veremos algún tipo de centro coordinador que tiene prácticamente todos los organismos. Pero la puerta de entrada debe ser el 112. Los pasos son los mismos. Cuando alguien descuelga el teléfono y llama al 112, te vas a encontrar o bien al operador del 112 o bien al operador del 061 para cogerte la afiliación, una breve descripción de lo que sucede y va a empezar a repartir, como me gusta decir a mí, a los organismos que deben de intervenir. Pero a la hora de organizar un incidente como un accidente de tráfico, donde vamos a necesitar bomberos, vamos a necesitar tráfico, vamos a necesitar obras públicas por el tema de la limpieza de la autovía o de la carretera, se gestiona mucho más a través del 112 y la coordinación es mucho más eficaz. Y hay otro aspecto, quería antes empezar en materia, dos aspectos. Uno, lo de la puerta de entrada, ¿vale? Que poco a poco, pues cada comunidad va a ir avanzando. La última que lo ha hecho pública ha sido Aragón. Aragón en breve, pues, va a desaparecer el 061 y empezará a entrar a través del 112. Y otra pregunta es, ¿qué hacemos en los centros coordinadores? ¿Regulamos o coordinamos? ¿Alguien se atreve a decirme qué hacemos? Sí, regulamos, coordinamos, ¿qué hacemos en los centros coordinadores? Bueno, pues, yendo un poco a la definición de la RAE, os muestro lo que define la RAE como regular y lo que define la RAE como coordinar. Pues, evidentemente, la definición que más se adapta en estos momentos es que en los centros coordinadores coordinamos. Coordinamos la demanda asistencial con los recursos asistenciales que tiene cada servicio de emergencias. Y esto veréis en muchos manuales, sobre todo antiguamente habéis hablado mucho de regulación, regulación médica, vamos a hablar de regulación. Y como dice algún compañero mío, los que regulan son los compañeros de Guardia Civil de Tráfico, como bien indica la RAE, regular el tráfico. Pero los que trabajamos en los centros coordinadores coordinamos la demanda sanitaria con el resto de organismos para resolverla. ¿En qué se va a basar o en qué ha estructurado la intervención? Bueno, vamos a hablar de unos aspectos de legislación, vamos a hablar de unos, bueno, pues, algunos aspectos relacionados y algunos bulos. Y vamos a romper algunos mitos del 112, dos pinceladas de los servicios de emergencias para poder encasular lo que son los centros coordinadores. Vamos a entrar un poquito en materia en Castilla-La Mancha, qué aspectos tiene la comunidad y en qué me tengo que basar para poder desarrollar la política interna. Vamos a conocer el servicio del 112 de Castilla-La Mancha, la parte sanitaria, que le corresponde a la GES del SESCAN. Evidentemente, voy a dar, pues, unas connotaciones de lo que ha pasado en los centros coordinadores en esta pandemia por COVID-19. Y una opinión personal de lo que, desde mi punto de vista, sería aquellos aspectos o cuáles son los pilares importantes que debemos tener claros y tenemos que tener implantados para poder desarrollar una buena coordinación. Entrando en materia un poco en legislación, vemos que nos vamos o nos remontamos al año 91. En el año 91 hay una decisión del Consejo del 29 de julio, a nivel europeo, donde dice que el 112 es el único, único número europeo de emergencias. Evidentemente, ¿con qué objetivo? Pues asegurar a todos los ciudadanos que se encuentran en cualquiera de los estados. Venimos viendo cómo, para llamar a los bomberos tenemos un teléfono, para llamar a la policía otro, y entonces, a nivel europeo, lo que crean es... Este tipo de número, para, independientemente de la urgencia y la emergencia que tengamos, sea fácil de recordar. No vamos a entrar mucho en debate en cuanto a la ley, pero sí en el artículo 1, ¿qué dice? Pues dice que eso debe ser un número único y que será desarrollado por los países miembros de la Unión. Evidentemente, para hacer viable la ley anterior, pues se desarrolla una serie normativa y burocracia que nos permita poder llevar a cabo y ser viable. Y, pues, relativas a los derechos de los usuarios, la ley de protección de datos, la intimidad de los sectores de las comunicaciones, es decir, que sepáis que toda normativa europea lleva detrás una serie de directrices que hacen viable y hacen operativa y hacen legal la primera. Como todo, pues vamos un poco de retraso, ¿no? Pues hasta el año 97, en España, a través del Real Decreto 903 del 16 de junio, no se regula el acceso mediante las redes de telecomunicaciones a través del 112. Recordamos que Europa, digamos, insta a los Estados miembros en el 91, pues tardamos unos 5 o 6 años en que España empieza a trabajar. Evidentemente, aquí os pongo uno de los artículos más principales, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, lo mismo que a nivel europeo. Esta ley, este Real Decreto, nos hace que se tenga que redactar una serie de normativas que va a ser viable la anterior. Y si nos centramos en Castilla-La Mancha, pues tardamos un poquito más, ¿vale? Ya nos vamos casi a 9 años tardamos en Castilla-La Mancha en desarrollar y aprobar un Real Decreto, el Decreto 125 barra 2000 del 18 de julio, donde se regula la implantación del Servicio 112. Este Real Decreto tuvo la primera actualización a los 5 años, ¿de acuerdo? Y la actual que tenemos ahora mismo es el 27 barra 2015. Este es el último, la última actualización, donde desarrolla la evolución del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias. Con lo cual, todas las comunidades autónomas tienen desarrollado su servicio de emergencias 112. En algunas es más potente que en otras, ¿de acuerdo? En función de si está implantado el 061 o no está implantado el 061. Porque uno de los primeros datos que vamos a dar es que prácticamente el 80-85% de la gente que llama al 112 requiere atención sanitaria. ¿De acuerdo? Sin embargo, todos los organismos del 112 pertenecen a otra consejería distinta de sanidad. Una pregunta que dejo ahí en el aire. Siendo prácticamente los principales clientes, ¿cómo pertenecen a otras administraciones con la problemática que conlleva eso a la hora de ponernos a trabajar en común? Bueno, perdonad por la calidad de la imagen. No he podido encontrarla con otra mejor calidad, pero sí creo que es un mapa a nivel mundial de los servicios y de los números de emergencias. A los que os gusta mucho viajar, pues tener un poco cuidado con aquellos países que están en color negro porque no existe servicio de emergencias. Ahí da igual al teléfono que llames, ahí no he implantado ningún servicio de emergencias. Pero bueno, vemos cómo el 911, que es en los estados de Norteamérica y de Australia, y sobre todo el 112, que está desarrollado prácticamente en todo el continente europeo, Rusia, etcétera, etcétera. Pero tiene una visión muy general de lo que son los servicios de emergencias. Y hasta aquí la parte de legislación. Es verdad que es la parte más ardua, pero que tenemos que tener siempre encima de la mesa a la hora de elaborar cualquier procedimiento, a la hora de poder desarrollar nuevos software o nuevos programas para la gestión del 112. Evidentemente, nos plantamos unos objetivos. El poner en marcha un servicio 112 tiene unos objetivos, y aquí os pongo los principales. Pues el 112 simplifica y asegura el acceso. Simplemente tengo que recordar. Evidentemente, nos hace falta mucha educación sanitaria. En los últimos vídeos sobre el 112, tanto para personas mayores como para niños, pues hay campañas del 112, dos ojos, una boca, una nariz, etcétera. Tenemos que dar esa facilidad porque mucha gente mayor en los momentos de tensión se le olvida donde tienen que llamar, ¿vale? Evidentemente, la atención especializada de la llamada es crucial. La valoración de la información es mucho más efectiva. Se gestiona lo que es todo el incidente en su conjunto y los dos aspectos más importantes desde mi punto de vista y por qué tiene que estar centralizada la puerta de entrada. Se coordinan todas las respuestas y se hace un seguimiento conjunto del incidente. Y aquí, pues evidentemente, desde ese mes, todos los 11 de febrero, que es cuando es el Día Europeo del 112, pues nos gusta sacar algunas infografías de cara a la población, ¿vale? Con algunos mitos, ¿no? Evidentemente, uno puede llamar al 112 siempre que tenga cobertura. No quiere decir que tengo que tener cobertura de mi compañía telefónica, pero sí es importante que tengo que tener cobertura de alguna de las compañías. Esto es muy importante para la gente. Ahora está muy de moda irse al monte, ¿vale? Y todavía en este país, aunque cueste, hay muchas zonas de sombra, zonas de penumbra. Son zonas donde no hay ningún tipo de cobertura. Y ahí sí que tendríamos un problema a la hora de poder contactar con el 112. No necesito una tarjeta SIM para poder llamar al sistema de emergencias, no tengo que desbloquear el teléfono, es un número gratuito, está operativo. Evidentemente, también se puede llamar con el teléfono bloqueado. Son información que mucha gente tiene dudas y en esos momentos no se para a pensar. ¿Qué dos variables trabajamos en coordinación en los centros coordinadores? Pues, Evidentemente, tenemos dos variables. Y la primera variable es la variable tiempo. Esta es crucial. Y tiempo nosotros llevamos al intervalo entre el suceso y el comienzo de la atención. Y este tiempo debe ser el mínimo. Es decir, debe ser el mínimo necesario para poder desarrollar una gestión y una coordinación de cada una de las demandas. Y la segunda variable, que si en la primera no es viable, es la información. Y aquí los operadores de demanda son auténticos expertos en conseguir esa información mínima que necesitamos. De nada sirve que yo sepa lo que ocurre si no sé dónde ocurre. Y el dónde muchas veces es más importante que qué es lo que ocurre. Esta información, ¿cómo debe ser? Debe ser relevante, debe ser exacta, completa, concreta, precisa. Pero, sobre todo, lo último es lo más importante. Debe ser revaluada y confirmada. Porque muchas veces a los operadores les cuesta conseguir esta información porque están en lugares remotos, en lugares perdidos. O, sobre todo, gente que está viajando, gente extranjera que no sabe ni siquiera dónde está. Pero estas dos variables son muy importantes para que la cadena empiece a funcionar. ¿Qué no debemos olvidar en los centros coordinadores? Pues que, bueno, intentar saber siempre dónde estamos a la hora de llamar. Porque va a ser la primera pregunta que nos van a hacer los compañeros cuando desfueguen el teléfono. Bueno, ¿cómo sabemos que estamos hablando con el centro de emergencias? Porque vamos a escuchar al otro lado un saludo, ¿de acuerdo? Emergencias Castilla y León, Emergencias Castilla-La Mancha, 112 Andalucía. Es decir, vamos a escuchar ese saludo inicial que está protocolizado para que el alertante sepa que ha llamado al sitio adecuado. Es muy importante, ¿de acuerdo? Y lo importante es que el alertante debe de contestar a cada una de las preguntas que le hace el operador de demanda. Y son preguntas muy sencillas, porque la primera es la localización del incidente y la segunda es una breve descripción de lo que ocurre, ¿de acuerdo? Pero sin esas dos preguntas y si esas no están respondidas en el menor tiempo posible, se va a alargar la cadena sucesiva. Esto es un poco complicado, pero es verdad que debemos intentar guardar la calma, sobre todo cuando somos alertantes indirectos. Es decir, que no depende de nosotros porque tenemos alertantes directos y alertantes indirectos. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que va por la carretera, ve que alguien se ha salido, pero por las circunstancias que sea no puede parar y él sigue su camino. ¿De acuerdo? Eso para nosotros son alertantes indirectos, con lo cual la información es muy importante. Es importante que el proceso es simultáneo. A la vez que se están cogiendo los datos, ya se está despachando a las distintas agencias. Agencias llamamos a los distintos organismos. Y siempre que se requiere asistencia sanitaria, vas a hablar con un médico, con un enfermero o con personal sanitario. Que este te va a dar la solución en el momento de movilización de recursos o no se va a movilizar recursos, como vamos a ver más adelante. Pero sí vamos a estar ahí ayudándole a dar recomendaciones, a dar indicaciones hasta que lleguen los compañeros para resolver esa asistencia. Es muy importante que sepamos que a la vez que estamos haciendo ese triaje telefónico, si yo ya tengo claro lo que necesito o qué recurso necesito, yo ya he activado los recursos. Y en ese momento yo puedo seguir, como pasa con las paradas carrospiratorias, nosotros seguimos hablando con ellos y dando indicaciones y animando cómo deben de hacer hasta la llegada del recurso asistencial. Y en algunos aspectos, o en algunas ocasiones, tenemos hasta 10-15 minutos, en el mejor de los casos, muchas veces de poder llegar. La colaboración es fundamental del alertante, es el primer eslabón. Y cuando uno es alertante, nos tenemos que acostumbrar a ser los últimos en colgar. Probablemente esto que hemos visto hasta ahora, estas indicaciones o estas premisas, serán conocidas por todos, pero para mí es muy importante dar a conocer a la gente. Vamos a empezar. Este estudio está publicado recientemente de la evolución del modelo asistencial de recepción de llamadas de urgencias e emergencias en los centros coordinadores en España y en Europa. La verdad que cuando lo vi, dije, este me viene al pelo para el estudio, porque trae unos datos que son muy buenos y que os voy a mostrar ahora. Como veis, está publicado en la revista de emergencias en el año 2020 y son de dos compañeros de Madrid, ¿vale? Pero que están muy basados en el CONCON, ¿vale? Y el CONCON, si alguien no sabe lo que es o nunca lo ha escuchado, ¿vale? Son las comunicaciones del comité de expertos a nivel europeo, ¿vale? Son documentos a nivel europeo que se publican anualmente donde tratan cierta información. Y en este caso, vamos a tratar la información de los servicios del 112. Fijaros, en la tabla 1 vemos cómo, por países, vemos la diferencia de... La primera columna son llamadas al 112, la segunda columna son llamadas a números alternativos, como puede ser el 911, el 061. Donde veis que en la columna del medio no hay valor es porque en ese país no existe teléfonos alternativos, ¿de acuerdo? Y aquí, fijaros, o sea, estamos hablando de que todavía hay un porcentaje importante de gente que sigue utilizando los teléfonos alternativos. Porque el país lo sigue, digamos, manteniendo operativo. En las comunidades autónomas donde hay 112, si tú marcas el 061, está derivado automáticamente, ¿de acuerdo? Esa llamada no se pierde. Fijaros, a nivel europeo, los datos todavía es superior, ¿de acuerdo? Igual que en España, vemos que los números nacionales en Europa están más del 50%, igual que ocurre que en España. En España el 55% de las llamadas que se reciben en los centros coordinadores entran a través del 112. Pero vemos que sigue teniendo el 061, hay un valor importante, ¿de acuerdo? Esto corresponde al año CONCON del 18, en el 19, pues bueno, va un poco la tendencia, ¿no? La tendencia es que aumentó en 2,5 puntos las llamadas al 112, donde a nivel europeo ese 44,60 vemos que aumentó al 48. Lo lógico es que vaya subiendo, ¿de acuerdo? Y cada vez más países y más estados permitan una única puerta de entrada, porque evidentemente es el futuro. ¿Qué pensáis? ¿Alguien se atreve a decir si hay muchas llamadas falsas o pocas? Muy pocas, Ricardo. Tú dices que pocas. ¿Alguien más? Yo digo que muchas. Vale, mira, tenemos aquí la respuesta. En este estudio mismo, también basado en el CONCON del 18, fijaros, ¿de acuerdo? Este es el porcentaje de llamadas nulas, ¿de acuerdo? Vemos que, bueno, pues España está en el 22%, ¿de acuerdo? Vemos como Chipre está en el 8%, pero fijaros qué porcentaje tan elevado en la mayoría de países de llamadas nulas, ¿vale? Grecia, el 95,50% de las llamadas que recibe su sistema de emergencia son nulas, son falsas. Y esto es un trabajo brutal para los operadores. Aumenta la tensión, aumenta la descarga de adrenalina, son llamadas que generan mucho tiempo de ocupación y evidentemente nos van a bloquear la puerta de entrada para las llamadas realmente importantes. Pero insisto, en España estamos en el 22%, estamos por debajo de la media europea que está en el 33,65%. Pero para mí sigue siendo muchísimo, más de dos llamadas de cada diez que sean falsas para mí es un valor que deberíamos de corregir y al final eso basa por sentir el servicio como nuestro, que es uno de los principales problemas, que como es gratis, pues venga, llamamos, ¿vale? Y no os imagináis, no es el objetivo de la charla, pero no os imagináis las peticiones que se reciben en los centros condenadores. Para terminar, no sé si alguien ha escuchado la tecnología ML, ¿vale? Advanced Mobile Location. Esta es la tecnología que permite legalmente en el que yo, cuando marco el 112, el 112 sepa dónde estoy, ¿vale? Pero está mucho más avanzada, es decir, ahora diré, sí, bueno, si yo lo hago por WhatsApp, ¿vale? Pero como sabéis, hay algunas localizaciones que no están bien registradas y pueden dar incluso diferencias hasta de kilómetros, ¿vale? Esta tecnología ML, ¿vale? Tiene un margen de error de 10-15 metros, ¿de acuerdo? Con lo que nos hace que es muy poco probable y ya en el Concon del 19 del año siguiente vimos cómo, bueno, pues cada vez más estados miembros se van asociando. Pero es que no me valen las localizaciones de las aplicaciones móviles, ¿vale? Porque, insisto, esas aplicaciones no tienen una geolocalización tan importante. ¿Pensáis que nuestro querido país está dentro de esta tecnología ML? Pues evidentemente no. Ni está implantada ni en principio con ideas de desplegarse como está en el resto de España. Al final es un poquito de educación sanitaria. O sea, vemos si hay tecnología en el que esto es tan sencillo porque dicen, no, alguien puede pensar que son software que cuestan millones de euros. No, es que esto es una tecnología que el país obliga a las empresas de telecomunicación a implantarlo en sus terminales, ¿de acuerdo? Entonces, vemos, pues bueno, pues países. Esto sería brutal para los centros coordinadores en el que yo cada vez que descuelgo sepa dónde está el individuo porque me ahorraría muchísimos segundos y ahorraría muchos minutos en esa cadena asistencial. Y hasta aquí esta primera parte sobre centros coordinadores. Vamos a entrar un poco más de lleno en los servicios de emergencias. No voy a descubriros nada, ¿vale? ¿Qué son los servicios de emergencias? Pues esa organización funcional que desarrollamos nuestra labor asistencial fuera de los centros sanitarios. Evidentemente, todo servicio de emergencias dispone de dos dispositivos, que se suele decir, dispositivos fijos, pues que serían sus centros coordinadores y dispositivos móviles. Y veréis que hago mucho hincapié tanto en todas mis formaciones como todas las conferencias o docencias que damos o en redes sociales. Vemos que hablo de centro coordinador de urgencias y emergencias. Y es que es así. En los centros coordinadores no solo tratamos urgencias, sino tratamos urgencias y emergencias. Al final es una amalgama de conceptos que incluso en distintos servicios a los recursos avanzados los llevamos de manera distinta, como luego veremos. Evidentemente, alguien se preguntará, bueno, ¿pero esto cuándo ha nacido? Pues bueno, pues la creación de todos los servicios de emergencias ha ido paralela a las transferencias que hizo el Insalud a cada una de las comunidades autónomas allá por el año 2000. De acuerdo, es verdad que vimos que comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra fueron a finales de los años 80, pero prácticamente todas las comunidades recibieron las competencias a través de salud con las competencias de la Insalud. A día de hoy todavía hay dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla, que siguen dependiendo de la Ingesa, que es la antigua Insalud, pero el resto de comunidades autónomas, las 17 restantes, crearon sus servicios de emergencias una vez que recibieron las competencias en sanidad. Y aquí hay algo que tenemos algo bueno, y es que el modelo que se implementó es el que se conoce como el modelo francés, el modelo francés, los compañeros del SAMU París, son aquellos que de alguna manera fueron los artífices, los inicios de crear esa asistencia extrahospitalaria, de llevar los cuidados a donde estaba el paciente. Y entonces eso sigue nuestro modelo. Nuestro modelo es un modelo caracterizado porque se realiza la asistencia in situ por personal sanitario. Y ayer, cuando estuvimos haciendo pruebas con Julián y con Rubén, yo decía que yo estaba contento porque espero no conocer nunca el modelo paramédico, ¿vale? Pero bueno, eso es una opinión personal mía, que creo que es mucho más eficaz y mucho mejor para nuestros pacientes este modelo basado en personal sanitario. Con lo cual, veis en este mapa donde cada comunidad autónoma tiene creado su servicio de emergencias. Es verdad que hay comunidades autónomas que tienen su propia gerencia y en otras, ¿vale? Pues que pertenecen a la atención primaria, pero bueno, en definitiva, lo que es el servicio está creado en todas las comunidades autónomas. Todas tienen su centro coordinador, bien integrado o no integrado, uno o varios, ¿vale? Como luego veremos, pero todas tienen su servicio de emergencias con prácticamente una cartera de servicios con un porcentaje muy importante que compartimos todas las comunidades autónomas. ¿Qué objetivos permiten la creación de estos servicios de emergencias? Pues evidentemente me van a disminuir la mortalidad, me van a disminuir las secuelas graves o irreversibles de los pacientes en vía pública, la disminución de pérdida de órganos, las complicaciones secundarias, muy importante, la evolución de los pronósticos de las lesiones que vamos a tener. Y evidentemente esto va a repercutir a nivel económico en lo que es la parte económica de cuánto nos cuesta el sistema. Los descensos en los tiempos de hospitalización, evidentemente, bueno, decir que teníamos el mejor sistema de salud ahora después de la pandemia es un poco atrevido, ¿no? Pero yo lo sigo pensando, ¿vale? Pero evidentemente los tiempos de hospitalización disminuyen y eso es una ventaja muy importante. La mejora en los resultados de la rehabilitación de ese profesional o de esa persona. Y evidentemente uno de los más importantes es que hay una coordinación eficiente y hay una optimización de recursos para aquella demanda que llega. Este es un documento del 2011, simplemente lo muestro, por si alguien quiere indagar más de la estructura de cada uno de los servicios de emergencias. Insisto, es un documento donde os podéis hacer una idea, es verdad que no entra mucho en profundidad, pero es que tampoco ha sido actualizado, ¿de acuerdo? Entonces, desde el 2011 habrá mucha información que esté ya antigua o que haya cambiado muchas de las estructuras, pero sí os podéis hacer una idea de los componentes o de las estructuras de cada uno de los servicios. Es conocido como libro blanco de emergencias. Si ponéis en Google libro blanco de emergencias, os saldrá. Aquí yo lo localicé en una página de EPEX en Andalucía, pero bueno, está subido en muchas de las páginas. Vamos a hablar de centros coordinadores. Y en centros coordinadores siempre me gusta hablar de la Ley 8 barra 2011, de 28 de abril. ¿Por qué? Porque esta ley establece las medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Es decir, permite que los centros coordinadores, debido a que es un servicio esencial y debido a que son centros de alta vulnerabilidad, nos hace tener una serie de ventajas o una serie de requisitos para afrontar o ver ante un peligro qué tipo de estructura tiene. Y aquí, dentro de la ley, habla del concepto que es criterio horizontal de criticidad. Este concepto que determina la gravedad y las repercusiones de la perturbación o destrucción de determinadas infraestructuras. Por eso alguno ahora entenderá por qué el 1-1-2 de Madrid parece un búnker. ¿Vale? Pues porque sí, porque tenemos que tener una seguridad, porque el trabajo que se desarrolla en estos centros es un trabajo crucial y muchas veces importante para la vida de las personas. Y aquí hablamos de centros de respaldo. ¿Vale? ¿Cuántos centros de respaldo conocéis que tengan los centros coordinadores de España? Bueno, pues os puedo adelantar que todavía tenemos muchas comunidades que no tienen centros de respaldo. En Castilla-La Mancha, la verdad que nos vino de lujo, pues porque a primeros de año del año pasado inauguraron su centro de respaldo, y digo de lujo porque nos ha permitido trabajar mucho de una manera más desahogada contra el COVID, ¿de acuerdo? Pero fijaros, o sea, se inauguró a primeros de año y prácticamente a las dos o tres semanas ya estaba funcionando ese centro de respaldo que nos vino muy bien. Estos centros de respaldo, esta ley marca que deben estar a una distancia equidistante del principal, que tenga y que se asegure que tanto la electricidad sea distinta o distintos caminos que tiene la otra. Es decir, lo que hace es que mantenga un centro paralelo, ¿vale? Con la misma dotación y los mismos suministros, pero que evidentemente tengan a una distancia importante, ¿vale? Para que si se destruye por cualquier motivo el centro principal, el otro pueda seguir funcionando, ¿vale? Esto del COVID, pues nos ha venido algunos servicios muy bien y algunos que no lo tuviesen, pues se habrán dado cuenta de que esto es importante. Además, hablamos del 2011, es decir, hace diez años ya se habla de este tema. Como os he dicho antes, la creación de los centros coordinadores, pues aquí ves la evolución, ¿de acuerdo? La mayoría, pues se han ido desarrollando a la par de las competencias transferencias sanitarias. En Castilla-La Mancha arrancamos en el 2001, prácticamente hace veinte añitos. Y dentro de los centros coordinadores, pues hablamos de coordinación médica. Pues volvemos a lo mismo. Esta coordinación médica, ¿vale? Viene y desarrollada por el SAMU París. ¿Y cuándo empezamos a hablar? Empezamos a hablar en los años sesenta, en los años setenta. Ya el SAMU París, a través del doctor Almoina, crea y desarrolla el primer manual de regulación médica de la demanda, ¿vale? Con lo cual tenemos distintos tipos de coordinación, distintos tipos de demanda, ¿vale? Despacho puro, despacho por algoritmo, DISPAS, modelo mixtos. Y diréis, ¿por qué tengo en amarillo la coordinación sanitaria? Pues porque es la ideal. Es la ideal por el mero hecho de que cada una de las llamadas son atendidas por personal sanitario, ¿vale? Toda llamada es atendida por personal sanitario. Y ese es el estándar de calidad. Que todas las llamadas sean atendidas y que no dependan de un DISPAS, que no dependan de un algoritmo, que al final, pues bueno, tiene sus sesgos y evidentemente el margen de error es muchísimo mayor, ¿vale? Y porque no tiene en cuenta unos factores que vamos a ver más adelante. Con lo cual, en los centros coordinadores hay tres acciones que se realizan de manera consecutiva. Siempre, siempre, siempre. Que es recepción de la alerta, se asigna una respuesta o se toma una decisión, ¿vale? Porque no todas las llamadas requieren de movilización de recursos y se hace un seguimiento del recurso. Si esto os queda un poco corto, hace unos años en el grupo del EQE, de enfermeros coordinadores de ese mes, ¿vale? Se elaboró un decálogo donde vimos y se desarrolló qué hacemos con cada una de las llamadas. Pues evidentemente, estos 10 pasos se desarrollan con cada una de las llamadas que se refieren del centro coordinador. Como veis, el punto 1 se confirma siempre la localización y número del teléfono, se hace un triaje telefónico, se clasifica, se moviliza recursos en el caso que sea movilizar recursos o se derive, ¿vale? Por sus medios a un centro sanitario. Es importante las revoluciones telefónicas, el seguimiento de recursos. Es decir, en este documento, que lo podéis encontrar en la red y en la página WDSM, está desarrollado qué se hace con la demanda sanitaria de los centros coordinadores. Unos aspectos de la comunicación y del alertante y del interrogatorio que hacemos en los centros coordinadores, pues vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a ver algunos aspectos de la comunicación, las variables que influyen, qué componentes, cómo abordamos ese triaje telefónico, qué componentes tiene ese triaje telefónico. Muy interesante esto del perfil de los alertantes, porque no todo alertante que llama es colaborador y es simpático y es educado. No, no, no. Ese es el mínimo. Ese es un porcentaje mínimo. El resto, gente mal educada, gente con pérdida del sentido común muchas veces, está detrás de una emergencia real y le hace comportarse de una manera y nosotros tenemos que tener las habilidades para poder llevarlo a nuestro campo, ¿vale? Y la tipología del alertante y de la actuación. En cuanto a la comunicación que debemos tener, pues evidentemente toda persona que trabaja en un centro coordinador tiene una óptima capacitación comunicacional, con unas habilidades comunicativas que luego veremos. ¿Y por qué? Porque tenemos que conseguir sacar esa información de la manera más rápida para tomar las decisiones. Y sobre todo tenemos que ser capaces de negociar esas respuestas que nosotros queremos desarrollar, ¿vale? O sea, yo quiero saber cuál es el motivo por el que llaman. No, no me vale, pues es que ayer, antes de ayer, mi padre, mi padre, no, no, no. ¿Cuál es el motivo? ¿Vale? ¿Por qué llama usted al centro coordinador? Y ese es el motivo que nosotros tenemos que dirigir. El triaje telefónico lo dirigimos nosotros y tenemos que tener unas habilidades. Y esto a mí, de vez en cuando, me gusta llamarlo porque yo me tengo que hacer mi propia historia clínica. Y la historia clínica es saber qué es lo que ocurre, qué datos necesito para tomar esa decisión. Hay mucha gente, llevamos un año con mucha formación y yo siempre le digo lo mismo. Tenemos que hacer las preguntas mínimas necesarias que a mí me lleven a tomar una decisión. En el momento que eso ya está cumplido, se debe de acabar el triaje, ¿de acuerdo? Trabajamos en un centro coordinador de urgencias y emergencias. ¿Qué variables influyen en la comunicación? Pues aquí os nombro algunas, ¿vale? Desconocimiento del sistema. Mucha gente llama y no sabe cómo funcionamos. El desconocimiento del personal interno, sobre todo muchas veces. Trabajamos con una elevada ansiedad en los centros coordinadores. La incomunicación asociada. Esto quiere decir que cambiamos, como me decían algunos compañeros, cuando yo trabajaba en Valladolid, cambias el fonendo por el auricular del teléfono. Y evidentemente es así. O sea, te quiero decir, hay ciertos aspectos de la comunicación que se pierden cuando está a través del teléfono. Y eso tenemos que ser conscientes de llevarlo a cabo. Los objetivos ocultos, ¿de acuerdo? Lo que hay, pues la gente, sobre todo con algunas consultas o algunos problemas que tienen, pues les cuesta enfrentarse a un profesional del sexo opuesto muchas veces, ¿no? Y los sesgos del coordinador, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Pues porque, Rubén, ¿tú crees que cualquier trabajador sanitario puede trabajar en un centro coordinador? Ni loco. Vale, estamos de acuerdo. Evidentemente necesitamos un mínimo de formación, que ahora veremos. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación? Estos que siempre escuchamos, pero que no generan importancia. Evidentemente son los que tienen que estar encima de la mesa. La sonrisa telefónica que hablamos, ¿vale? Tenemos que ser simpáticos. Y sí, tenemos que ser simpáticos muchas veces siendo educados, ¿de acuerdo? Educados. La voz. No podemos ponernos al mismo lugar que el que está a otro lado del teléfono. Normalmente el que está a otro lado del teléfono está agitado, está nervioso, no sabe lo que hacer. Y evidentemente nos toca a nosotros mantener esa calma. La voz. La entonación. La elocución. La articulación. No puedo levantar el tono de voz. Tengo que hablar siempre lo que es la elocución. La elocución son el número de palabras por minuto que hablamos, ¿vale? Debes ser una comunicación fluida, en el mismo nivel de tono, ¿de acuerdo? El lenguaje. Muchas veces nos basamos en tecnicismos médicos, en tecnicismos de los sanitarios, y el que está a otro lado del teléfono no te está entendiendo nada. Con lo cual yo siempre digo lo mismo. Nos tenemos que poner al nivel del que está a otro lado del teléfono. Y muchas veces palabras, muchas más sencillas, ellos lo van a entender. Hay que respetar los silencios. Yo siempre digo lo mismo. Oír no siempre es escuchar, ¿vale? Y eso a través del teléfono se percibe. Y algo en lo que, desde mi punto de vista, hemos perdido, sobre todo en los últimos años, motivado probablemente por muchos factores profesionales y personales, es la empatía. La empatía a través de... Si ya es importante en el tú a tú, a través de un teléfono, no os imagináis lo que puede aportar en el triaje telefónico con los alertantes. Aquí me voy a parar un segundo. Dice abordaje del triaje clínico telefónico. Presentación y acogida. Evidentemente, ¿vale? Yo cada vez que descuelgo el teléfono, pues soy Ricardo Delgado, enfermero coordinador. Pero todavía a día de hoy, rara es la guardia que no escucho algún compañero, alguna compañera que se niega a dar el nombre. Yo nunca lo voy a entender, ¿vale? Evidentemente la comunicación es mucho más fluida cuando hablamos de tú a tú. Y muchas veces, cuando a mí el operador de demanda me pasa la llamada, yo ya sé cómo se llama el paciente que está llamando, ¿vale? Y entonces la comunicación varía mucho. ¿Por qué? Porque si yo le digo, buenas tardes, Julián, me ha dicho mi compañera que llama porque tal, soy Ricardo Delgado, evidentemente todo eso me va a generar un bienestar al otro lado del teléfono que va a aportar mucho más valor a la información. Por ahí lo de sondeo necesidades. La decisión de la respuesta y la despedida es importante. No podemos perder nunca. Son aspectos de la comunicación que se usan en el día a día y que en los centros coordinadores, partiendo de la base, que tenemos un problema de salud es muy importante. Por favor, no os neguéis a daros vuestro nombre porque lo único que aporta es bienestar al paciente, la cadena va mucho más fluida y evidentemente, ante un problema legal, ¿de acuerdo? El juez va a saber quién está de guardia ayer o quién está de guardia hoy. Está sencillo, como llama la gerencia, qué enfermeros estuvieron en sala. Y entonces no entiendo a día de hoy la gente que se niega a dar su nombre y apellidos. Pero es una crítica para el centro, pero también para los que estáis en la calle, en los cursos asistenciales, que muchas veces os preguntamos el nombre, pues el técnico de hoy, ¿vale? Evidentemente, dar el nombre no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Evidentemente, va a dar mucho más facilidades a la hora de resolver problemas que si no. Con lo cual, ¿qué componentes lleva en el triaje? Pues evidentemente, un interrogatorio, los antecedentes personales patológicos que van desarrollados con el motivo de la llamada y una respuesta. Y esa respuesta puede ser con movilización de recursos o sin movilización de recursos, ¿vale? Deberíamos de tener un volumen de llamadas muy importante sin movilización de recursos. ¿Qué abordaje tenemos que hacer con los alertantes que son difíciles? Pues evidentemente tenemos alertantes colaboradores o enfermos o patologías, pasivos, invasivos. Pues bueno, tenemos alertantes suspicaz, ¿vale? En el cuadro de la izquierda vemos cuáles son sus características. Pues salta por pequeños detalles, da mucha importancia a los detalles de la comunicación no verbal, prejuicia contra eso. Y yo tengo que tener que, la parte de la derecha del cuadro, debo saber conservar la calma, descubrir los motivos que le llevan a estar desconfiado completamente, aún siendo él quien ha llamado al centro coordinador. No debemos enfrentarnos y debemos de tener esa empatía, ¿de acuerdo? El malhumorado, pues lo mismo, ¿vale? Este habla sin educación, tendencia a la discusión, normalmente no te escucha, solo da voces, expresiones de cualquier índole. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues mantener esa educación con un tono de voz, mantener la calma, no tomarlo como algo personal. En mi padre y mi madre se acuerdan prácticamente todas mis guardias, pero yo tengo que saber llevarlo a lo que es el trabajo, ¿de acuerdo? El impulsivo. Pues este ya, este ni escucha ni atiende, ¿vale? Pero yo sí tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Y a un alertante que llama solicitando ayuda y está encerrado en que necesita ayuda, no podemos interrumpirle, ¿de acuerdo? Al final tenemos que intentar dialogar con él qué es lo que ocurre. Y rellamadores. Este le he puesto a propósito. ¿Por qué? Pues en todos los centros coordinadores tenemos pacientes que llaman todos los días, 15, 20, 25, 30, 40. Hay casos que hay hasta 200 veces, tenemos un alertante en una comunidad autónoma que hizo llamadas al 112. Bueno, pues a nivel legal tenemos que atenderlo, todas las llamadas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando sea verdad no vamos a atenderlo. Con lo cual debemos de coger cada una de las llamadas, debemos saber cuál es el problema y o bien derivarlo a su centro de salud o bien resolver el problema, ¿de acuerdo? Pero todos, gente que llama, sea rellamador o no sea rellamador, tiene el derecho de ser asistido, ¿de acuerdo? Y de ser escuchado y de ser, intentar resolver ese problema. Evidentemente, nosotros como centro de coordinador o como administración tendremos los argumentos o tendremos los órdagos, ¿vale? Yo personalmente muchas veces, a los que ya son conocidos, yo personalmente les derivo al centro de salud correspondiente y de alguna manera yo ya he resuelto la duda que tiene, ¿de acuerdo? Yo le derivo allí, ahora él que vaya o no vaya, ¿de acuerdo? Pero tenemos que atenderles a todos. Y pensaréis, sí, muy bien, la teoría, todo esto, pero ¿cómo lo hacemos esto, no? Pues vamos a hacerlo, pues evidentemente está la técnica SAER. La técnica SAER es una técnica, este es un documento de un checklist de proyecto Ideas de unos compañeros de Aragón, ¿vale? Y si os fijáis, es la transferencia de información, ¿cómo? Pues especialmente a través de la comunicación telefónica. Pues la técnica SAER, la situación, ¿qué ocurre en este momento? La A de antecedentes, la E, vamos a ver qué sospecho yo que pueda ocurrir y evidentemente la R vamos a intentar resolver ese problema. Pero luego hay otra parte más importante, que por eso le he preguntado a Rubén antes, si todo profesional secretario puede trabajar en un centro de coordinador. En principio sí, pero con una formación en habilidades y actitudes muy importantes para desarrollar a cabo. Aquí os muestro un resumen, ¿vale? Pues una formación en urgencias y emergencias es básica, gestión de los servicios sanitarios, técnicas de resolución de conflictos, unos conocimientos mínimos, aunque cada vez más avanzados de informática, ¿de acuerdo? Conocimientos en aspectos médico-legales, debe tener las habilidades para adaptarse al estrés, debe ser una persona en el que tenga facilidad para tomar decisiones y eso se forma, ¿vale? Hay formación específica, igual que la de resolución de conflictos, capacidades para organizar un sistema, saber negociar, la capacidad de improvisación por todo esto que os he comentado anteriormente, fluidez verbal muchas veces, trabajo en equipo, motivación, y he dejado una para el final. ¿Cuál es, Julián? No estabas pendiente. Sí, estoy pendiente. Estoy comiéndome un plátano. Bueno, pues he dejado para el final el sentido común, ¿de acuerdo? Y muchas veces en los centros coordinadores el sentido común forma un papel muy importante a la hora de desarrollar un problema, el sentido común. En los centros coordinadores, pues normalmente tenemos gestores sanitarios, operadores, locutores, técnicos, enfermeros, médicos, y en algunos centros coordinadores cuentan con otros perfiles distintos, ¿vale? Pues centros que cuentan con psicólogos, nosotros, que luego veréis, pues en el centro coordinador contamos con meteorólogos, somos el único centro coordinador que dispone de meteorólogos, Madrid cuenta con un servicio de cuidados paliativos, hay otros centros que tienen pediatras, con esto del COVID, por ejemplo, en el SEM de Cataluña han metido intensivistas en las centrales para, digamos, trabajar con los trabajadores interhospitalarios, pero principalmente los de la parte superior prácticamente están en todos los centros coordinadores, ¿vale? Los de abajo al final, pues o bien son proyectos que se llevan a cabo o que generan esa necesidad porque hay un volumen de llamadas importante y ese perfil es importante. Algo que es muy curioso cuando damos formación o cuando viene gente en prácticas o a otros coordinadores es que se piensa que tenemos guías de coordinación, ¿vale? Y entonces si antes no he defendido los modelos dispatch, pues evidentemente no voy a defender las guías de coordinación. Las guías de coordinación están muy bien, ¿de acuerdo? Nos pueden ayudar, ¿vale? Pero yo me pregunto o os pregunto a vosotros que para qué sirven, ¿vale? Pues porque yo no puedo dar un procedimiento autorizado por mi dirección de que ante todo se incumpe en vía pública había mandado un helicóptero, por ejemplo. ¿Por qué? Pues para tomar unos factores. Estas guías de coordinación, ¿qué me deben de permitir a mí como trabajador? Pues debe ser un elemento de ayuda para tomar decisiones, establece una prioridad, evidentemente partimos de una prioridad en todas las decisiones, luego veréis los cuatro tipos que tenemos en Castilla y Mancha, deben de recoger todos los procedimientos asistenciales, muy importante, ¿vale? Pues porque estas cosas que os he mostrado tienen ya muchos años, deben estar abiertas a cambios y mejoras, los recursos cambian, no sé, hay un montón de factores dentro de las guías que van cambiando cada año y deben ser específicas para la comunidad. ¿Y por qué digo que nos tienen que ayudar a tomar decisiones? Pues porque en cada una de las llamadas hay factores que influyen y no es lo mismo un incidente en una zona urbana que en una zona rural, no es lo mismo disponer de recursos a que estén ocupadas y no es lo mismo el destino del paciente, ¿vale? Y en comunidades como Castilla y Mancha, pues nunca había tratado un dolor torácico en la Sierra de Cuenca que en Cuenca Capital. Nunca había tratado igual, pues una fractura abierta o cerrada en los montes de Toledo que en Talavera Capital, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estos factores van a influir en todas las decisiones y muchas veces tengo que, a lo mejor, activar recursos que aunque tarden más tiempo me van a beneficiar porque el destino del paciente en vez de ser el hospital de referencia va a ser centro útil y esto es con todas las llamadas. Es decir, hay que, yo siempre digo lo mismo, hay que ver dónde tengo el incidente, en qué sitio tengo el incidente, si tengo centro de salud, no tengo centro de salud, qué recursos tengo cerca disponibles, cuáles no están disponibles y evidentemente ante esa sospecha diagnóstica que luego hablaré, voy a ver cuál es el destino. Yo tengo que sospechar cuál es el destino. Pues os pongo un ejemplo, pues si en la zona de Almagén al sur de Ciudad Real tengo un dolor torácico que tiene características isquémicas que es un paciente joven con factores de riesgo, pues aunque tarde menos la UB de Almagén pues a lo mejor me planteo en mandarle el helicóptero de Ciudad Real pues porque el hospital útil va a ser Ciudad Real y aunque tarde un poquito más en llegar, evidentemente se va a beneficiar en el traslado a ese centro útil y voy a seguir manteniendo la UB de Almagén en su zona para seguir cubriendo la zona. Este es un ejemplo, ¿vale? Pero evidentemente estos tres factores se deben tener en cuenta en todas las demandas sanitarias. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en los centros coordinadores? ¿Alguien piensa que se diagnostican en los centros coordinadores? Mientras alguien se anima a beber un poquito de agua. ¿Nadie se atreve a contestar? Pues desde mi punto de vista en los centros coordinadores ni diagnosticamos ni tratamos, ¿vale? Desde mi punto de vista en los centros coordinadores tratamos problemas de salud o intentamos resolver esos problemas de salud que tiene la gente bien con recursos o bien con consejos. Pero nosotros no podemos hacer pruebas diagnósticas en los centros coordinadores. No podemos tratar. Es verdad que alguien diría vale, pero si yo un día llamé porque me dolía el tobillo y la médica me dijo que me tocara paracetamol. Bueno, son ciertos casos excepcionales en un momento dado. Pero a grosso modo en los centros coordinadores ni diagnosticamos ni tratamos. sino que tratamos esos problemas de salud o intentamos resolver esos problemas de salud bien con la movilización de recursos utilizando los recursos sanitarios que tenga servicios de emergencias. Esto a lo mejor puede generar un poquito de polémica, ¿vale? Luego si queréis alguien que quiere saber más información o que no esté de acuerdo con lo que yo he dicho estaré encantado de escucharle. Para terminar he hecho una búsqueda rápida en emergencias en la revista de la sociedad y bueno, pues vemos que los servicios de emergencias pues hombre, deberían estar mucho más activos a la hora de publicar pero vemos como que la variedad y la temática es muy dispar y muy distinta ¿de acuerdo? No vamos a entrar en debate aquí unos cuantos ¿vale? Pero que sepáis que los servicios de emergencias están presentes ¿vale? Deberían estar mucho más presente porque nos hemos acostumbrado a vivir muy bien dentro de los servicios de emergencias ¿vale? a que voy hago mi guardia y me voy hasta dentro de cinco o seis días y eso genera pues evidentemente un desgaste y una falta de implicación a nivel profesional de cada uno de nosotros. Vamos a entrar un poquito en Castilla-La Mancha ¿de acuerdo? Simplemente voy a dar dos datos que nos tienen que permitir a nosotros valorar cómo vamos a trabajar qué estructura interna tiene que seguir el servicio qué recursos tiene ¿vale? y aquí me voy arriba ¿vale? Estamos en una población de prácticamente dos millones de habitantes que bueno puede ser interesante el número de habitantes pero los dos datos siguientes son los que a mí me hacen saber cómo tengo que trabajar no es lo mismo trabajar en una comunidad como Madrid capital ¿vale? que tiene una población en altura una población en altura de seis millones de habitantes ¿vale? a una población con una extensión ¿vale? de 79.000 kilómetros cuadrados con una dispersión geográfica de 26 habitantes por un cuadrado ¿vale? Madrid tiene zonas de casi cerca de 400 habitantes por un cuadrado con lo cual esto me tiene que ayudar a mí a saber cómo tengo que organizar mi servicio dónde tengo que tener los recursos dónde tengo que saber cuáles son los recursos básicos los recursos avanzados para darle a cada ciudadano independientemente de donde esté las mismas probabilidades esta es una es una una escala a nivel europeo donde desarrollan las comunidades o los estados en los de solo hay un centro en los que digamos más grandes a nivel europeo por dispersión geográfica si os dais cuenta Castilla-La Mancha está en el sexto lugar pero tenemos a dos españoles más que son Castilla-León y Andalucía con una dispersión brutal ¿de acuerdo? esto nos hace llevar a que la complejidad del centro que estamos hablando es muy superior a la mayoría de estados y comunidades autónomas centro coordinador del 1-2 de Castilla-La Mancha bueno pues el centro coordinador de Castilla-La Mancha el 1-1-2 pertenece actualmente a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y está ubicado en la Escuela de Protección Ciudadana estamos en la carretera de Madrid-Toledo ahí está ubicado lo que es la escuela y lo que es el edificio del 1-1-2 hace poquito han renovado su página web aquí lo tenéis a la izquierda de acuerdo 1-1-2.castilla-mancha.es ahí tenéis información relacionada con el servicio las redes sociales están en Twitter ¿vale? arroba1-2.clm bueno desde el punto de vista de redes sociales tendré que tener más más presencia ¿de acuerdo? y es que todos los servicios de emergencias tenían que tener profesionales con amplia experiencia en comunicación y sobre todo últimamente con amplia experiencia en lo que se conocen como los Community Manager ¿vale? es un escaparate impresionante es un escaparate donde la gente está más pendiente del teléfono que de la radio o de la televisión y los organismos importantes deben tener una apuesta muy superior a la que tienen actualmente ¿qué pensáis de las redes sociales? en esto de las emergencias ¿aportan? ¿no aportan? ¿sirven para algo? ¿no sirven para algo? bueno pues aquí en base a una publicación algunos consejos no voy a dar una charla entera sobre cómo actuar en los casos de emergencias ¿no? pero sí unas pautas ¿vale? confiar solo en la información verificada acabamos de pasar o estamos pasando la pandemia por COVID ¿vale? y hemos visto que las redes sociales es un aluvión y millones de posts de tweets no sabemos cuál es viable cuál no es viable hemos tenido una avalancha de WhatsApp de grupos de WhatsApp donde información que la mayoría era fake esto es real no real es decir con lo cual solo tenemos de confiar en la información verificada ¿vale? no compartas información no validada ni confirmada y esto es muy importante porque un documento que yo suba a un grupo de WhatsApp en segundos está prácticamente difundido en millones de terminales telefónicos y eso es decir no puedo compartir información que no estoy seguro que sea verificada ¿vale? y esto es muy importante hay mucha gente que juega a ser periodista reportero y utiliza las redes y si somos un usuario de a pie ¿de acuerdo? en los periodos más importantes ante una emergencia ¿vale? o una catástrofe no usar las redes sociales ¿por qué? porque van a colapsar el sistema y van a impedir que organismos oficiales tengan lo suficientemente cobertura y tengan la suficientemente capacidad de datos para poder realizar su trabajo este es el PLATECAN ¿vale? el PLATECAN es el plan territorial de emergencia de Castilla-La Mancha ¿vale? que la última actualización es del 2017 ¿vale? este es el plan donde bueno pues cuando escucháis se activa el nivel 4 el nivel 1 el nivel 2 donde viene desarrollado todas las organismos los planes de emergencia las distintas infraestructuras los planes especiales de empresas importantes dentro de la comunidad es decir es como el pan nuestro de cada día dentro del centro coordinador ¿vale? hablando de estructura de centros coordinadores aquí os muestro un par de de imágenes hay por ahí un perro no sé si ¿se me oye bien? ¿o se sigue escuchando el perro chicos? si Ricardo se te escucha perfectamente vale las estructuras de los centros coordinadores es muy importante ¿vale? al final aquí vemos muchos ejemplos de centros coordinadores de España actualmente esta es la nuestra ¿vale? en Castilla-La Mancha la parte de la derecha donde pone área de demanda del 112 pues ahí veis lo que son los operadores de demanda abajo el jefe de sala los operadores de respuesta que luego veremos qué son tenemos implementado un guardia civil que está por turno ¿vale? y bueno pues esta es la estructura la cuerda actual de forma paralela estamos en el área sanitaria que luego veremos más a fondo ¿no? pero esta es la estructura desde aquí se coordina toda Castilla-La Mancha ¿vale? hay centros como Andalucía que tiene un centro por provincia pero aquí en Castilla-La Mancha desde Toledo coordinamos toda la comunidad y en la parte derecha esta es la estructura del centro coordinador como he dicho hay tres perfiles en lo que es el centro coordinador del 112 de Castilla-La Mancha el jefe de sala el operador de respuesta multisectorial que es el ORM y el operador de demanda que es el que recibe la primera llamada si empezamos por la puerta de entrada que es el operador de demanda ¿vale? pues ¿qué hace el OD? como nosotros estamos acostumbrados a hablar con ellos pues recogen los datos de localización y filiación realizan un interrogatorio protocolizado me van a clasificar esa demanda y van a pasar a los organismos o bien finalizan la llamada porque pues bueno pues porque ya se ha recogido el mensaje y no es necesario traspasar esa información dentro del operador de demanda vamos a ver o vamos a hablar del My112 My112 es una aplicación que permite llamar al servicio de emergencias y dar automáticamente esa geolocalización que os hablaba anteriormente de la ML actualmente está desarrollada o está aplicada en estos servicios de la imagen del centro ¿vale? Madrid Castilla y León Baleares Cataluña Cantabria Melilla Navarra Castilla y La Mancha y La Roja ¿de acuerdo? Es una aplicación de Telefónica donde me va a permitir pues llamar al 112 me va a permitir también que cuando llamo al 112 la aplicación pueda mandar mensajes a dos contactos o varios contactos que yo puedo decir quiénes son me va a permitir enviar fotografías del incidente me va a permitir mandar SMS como he dicho a unos familiares y para ello es tan sencillo como hace una mínima configuración cuando te descargas la aplicación y es muy sencillo ¿de acuerdo? Evidentemente pues es una aplicación que lleva ya varios años donde ya se ha puesto en jaque y muchos servicios pues ha generado noticias porque ha sido a través de la aplicación donde se ha realizado una intervención exitosa el 112 de Castilla y La Mancha tiene una app que es 112 accesible que es para las personas con problemas de audición ¿de acuerdo? Es una aplicación donde hay un registro y una localización ¿vale? que a través de unos pictogramas pues tenemos el alertante puede solicitar ayuda médica la necesidad de policía o la necesidad de bomberos ¿vale? Entabla como una conversación tipo messenger tipo mensajes con el operador a través de pictogramas y a la vez antes que llegue la asistencia necesaria se le puede ir enviando mensajes hasta la llegada de los recursos sanitarios pero para esto se necesita registrar ¿vale? hay una página en la página web pone hay que mandar un correo etcétera etcétera para poder usarlo el e-call este famoso botoncito que lleva muchos coches y que probablemente mucha gente no sepa ni cómo se utiliza ni nada he creído oportuno traerlo ¿vale? el e-call es un sistema en el que va evolucionando ¿vale? y pertenece al RACE y a la Comisión Europea donde es obligatorio en toda la fabricación de coches a partir del 1 de abril de 2018 que funciona a través de una SIM ¿vale? y que nos geolocaliza a través de satélite esa primera geolocalización iba a través primero del teléfono personal pero luego ya al final se entraba directamente con la app del vehículo y coge los datos de nuestro coche se activa por los sensores del tensor del cinturón de seguridad del ERVAS o a través de un vuelco ¿vale? se puede hacer la activación manual o automática pero a día de hoy todavía esa llamada no entra al 112 ¿vale? normalmente suele entrar a los centros de las empresas automovilísticas o en algunos casos a la DGT y luego a través de ahí ellos ya son los que pasan la información al 112 ¿es operativa? evidentemente sí ¿de acuerdo? muchas veces lo que pasa que tenemos el handicap de que si el alertante o el paciente está inconsciente pues no vamos a saber ni el número de ocupantes ni la digamos ni la gravedad de las lesiones que tiene ¿vale? sobre todo cuando cuando el paciente está inconsciente a las centrales les llega pues el aviso de que el coche tal está situado en estas coordenadas y ha sufrido una salida ¿vale? a través de los sensores y bueno pues creo que esto debe ir avanzando y que esta llamada en vez de seguir entrando a las empresas de automóviles o a la DGT pues debería entrar en función de donde fuese tenía que entrar al centro coordinador correspondiente para hacer la gestión de la llamada está avalada con estudios donde han comprobado que se puede reducir hasta en un 50% el tiempo de respuesta en zonas urbanas y un 40% en zonas rurales hay otros estudios donde nos dicen que podría reducir hasta en 1500 fallecidos al año en las carreteras a nivel europeo creo que es importante creo que falta mucha educación sanitaria y probablemente muchas veces no sabemos ni cómo funciona pero bueno el ORM ¿vale? es es el segundo perfil que queremos hablar ¿vale? el ORM coordina los recursos de organismos no presentes en sala ¿vale? pues cuando el ODE requiere la asistencia por parte del alertante que quiere policía ¿vale? y si no tengo policía yo en sala lo que hago es que ese ORM me va a activar el policía en sala ¿de acuerdo? ayuda al jefe de sala ¿vale? y es el responsable de la plataforma tecnológica que usamos en el centro y el jefe de sala pues controla de forma directa la operación de la demanda es el responsable de la correcta catalogación de todos los incidentes que van entrando y que controla la correcta coordinación a nivel general de lo que va ocurriendo en la jornada la última memoria que tiene publicada el 112 en su página web del año 2019 y vemos que se recibieron pues alrededor de un millón y medio de llamadas con cerca de 650.000 llamadas procedentes ¿qué significa llamadas procedentes? pues son aquellas llamadas que generan la activación de algún organismo ¿de acuerdo? si os fijáis en lo que es el evolutivo de la proporción de las llamadas procedentes va aumentando ¿eso qué quiere decir? que el trabajo es más eficaz que la gente utiliza el servicio con mayores garantías las llamadas a lo largo del año pues bueno puede variar en las épocas estivales del resto del resto del año evidentemente por provincias pues Toledo es la comunidad con más población pues es la que más llamadas genera y en la última encuesta de satisfacción catalogó el 112 con un V,06 sobre 10 en el 2020 todavía no está publicada la memoria pero si hay un recorte de una noticia dentro de la web donde se recibieron pues alrededor de un millón y medio de llamadas una media de 4.000 llamadas diarias y seguimos aumentando el volumen de llamadas procedentes esto quiere decir que se matiza mejor la llamada y que la gente hace un buen uso del servicio el 112 y nos metemos en materia la parte sanitaria en lo que es el centro coordinador sanitario como ya visteis antes pues esta es una es la imagen de lo que es actualmente nuestro centro coordinador está dotado por enfermeros médicos operadores de respuesta sanitaria y el operador aeronáutico sanitario los puestos que veis en negro son puestos de apoyo que en función de la sala pues se utilizan o no se utilizan pero en condiciones normales esta es un poco la distribución del día a día ¿qué recurso disponemos en Castilla-La Mancha para resolver esa demanda? pues el SESCAN tiene distribuido Castilla-La Mancha en 8 áreas sanitarias ¿vale? 8 áreas sanitarias distribuidas por las 5 provincias esta es la relación de recursos primarios de CDT y centros de salud y consultorio como dato importante pues tenemos más de 1100 consultorios locales para poder resolver esa demanda que sobre todo en horario de mañana pues nos resuelve muchas de las peticiones tenemos una red de prácticamente más de 30 hospitales en la comunidad ¿de acuerdo? pues 20 son hospitales del SESCAN 8 son públicos y tenemos unos 4 ahí semipúblicos semiprivados ¿vale? tenemos más de 5500 camas distribuidas en los distintos hospitales y la parte de la derecha es una clasificación de los hospitales en el código trauma pero quiero que os hagáis una idea que prácticamente puede ser un poco la misma catalogalización para el resto de patologías ¿vale? disponemos de 3 hospitales de nivel A o lo que sería el equivalente a hospitales de tercer nivel ¿vale? como es el hospital de Albacete Ciudad Real y Toledo tenemos hospitales B o catalogados como categoría B o de segundo nivel ¿vale? que son el resto de hospitales y tenemos hospitales un poco más pequeños que serían hospitales de primer nivel hospitales C pues como Valdepeñas Manzanares Tomelloso Almanza pero principalmente tenemos 3 grandes hospitales que son hospitales de tercer nivel que son Ciudad Real Toledo y Albacete ¿qué recursos tiene la GES para resolver junto con estos recursos del SESCAN esta demanda? pues disponemos de un centro coordinador disponemos de 4 helicópteros de MGC sanitarios con 26 unidades avanzadas con médico 4 UBIS de secundarios ¿de acuerdo? tenemos 4 SBAES con 5 ambulancias bariátricas con 5 ambulancias 4x4 O PMA y tenemos una medida de unos 130-140 soportes vitales básicos y ambulancias de urgencias esta es la distribución de los recursos avanzados que tenemos ¿vale? los soportes vitales avanzados con médico y enfermero y los soportes vitales avanzados con enfermería distribuidos por cada una de las 5 provincias que tiene Castilla-Bancha esta es una distribución a modo de gráfico del resto de recursos tenemos 5 ambulancias bariátricas ¿de acuerdo? una por provincia que se activan a través de la empresa de ambulancias y tenemos distribuidos también una por provincia tenemos lo que es el PMA o vehículo de apoyo logístico donde si no me equivoco el de Toledo y el de Cuenca son 4x4 tipo Uro ese vehículo extraño que tenemos y tanto en Guadalajara como Albacete como Ciudad Real es una unidad más que va dotada con el PMA y material para grandes catástrofes y aquí era donde quería llegar antes como veis esto es una publicación del ministerio donde en las ambulancias tipo C en el cuadro central ¿vale? veis que pues bueno diferentes nombres ¿vale? y esta es una crítica constructiva de que deberíamos de llamar todos por igual a todos los recursos ¿vale? pero sin embargo en cada servicio pues los SBAEs en concreto pues es el término más usado pero tenemos comunidades SBE tenemos indias tenemos sanitarizadas tenemos enfermerizadas las UBIS tenemos alfa tenemos UBI tenemos UME tenemos y eso al final en un modelo general de sistema de emergencia genera mucha problemática a la hora de poder identificar qué recursos dispone cada servicio de emergencias pero lo mismo pasa con los centros de primaria ¿vale? tenemos SWAT tenemos PEAS tenemos Punta Técnica Continuada tenemos el SUD bueno en fin creo que esto sería algo pendiente que tiene la administración a nivel central de estandarizar esta nomenclatura tanto de recursos como de de centros sanitarios a nivel aéreo ¿vale? pues me puedo atrever a decir que estamos somos punteros a nivel europeo disponemos de cuatro máquinas que son conocidas en nuestro servicio como Gigante el Gigante 1 que está ubicado en Albacete el Gigante 2 le tenemos en Almagro ¿vale? concretamente el Gigante 3 está en Cuenca y el Gigante 4 lo tenemos en Toledo lo bueno que tenemos es que de estos cuatro ¿vale? tenemos dos H24 que es el de Cuenca y el de Almagro y esto hace tener una estructura muy importante donde Castilla Mancha lleva muchos años trabajando para tener esa estructura y hacer viable el vuelo nocturno ¿vale? porque el vuelo nocturno no es solo poner las máquinas y el personal sino que necesita de esa estructura vemos como en Cataluña implantaron hace uno o dos años el vuelo el vuelo nocturno pero le falta esa estructura ¿vale? al final los helicópteros son operativos ¿vale? sobre todo en zonas rurales en la mayoría de ocasiones y más en comunidades como las nuestras con lo cual necesitas una red de la superficie es muy importante que ahora veremos voy a dejar aquí dos reflexiones en alto que luego al final podemos valorar los GENCH o el medio aéreo o los helicópteros de emergencias médicas interesados son operativos en distancias cortas y reflejo insisto son operativos en distancias cortas luego lo explicaré y aquí una pregunta que quiero que os apuntéis para tratar al final os hago de ¿tienen la misma utilidad los medios aéreos que las unidades de soporte vital avanzado terrestres siendo ambos recursos avanzados? ¿los utilizo de la misma manera? ahí dejo esa pregunta que luego la debatimos al final en Castilla-Mancha pues evidentemente como he dicho antes tenemos una red de puntos de toma muy importante ¿de acuerdo? eso nos hace ser operativos en muchas ocasiones disponemos de una red muy grande de superficies pero tenemos que ser conscientes que el medio aéreo necesita de más recursos en algunas ocasiones para poder ser operativos pero ya no solo a nivel a nivel diurno a nivel nocturno tenemos una red de 178 puntos es decir tenemos 178 helisuperficies nocturnas que están balizadas que están operativas 24 horas al día y que están desarrolladas ¿de acuerdo? aquí pues estos son prácticamente vídeos de los compañeros de Cuenca ¿de acuerdo? a modo de curiosidad en las helisuperficies las luces blancas se corresponden con las balizas de aproximación las azules y naranjas son de perímetro las azules rojas son las luces estas estroboscópicas que meten unos destellos especiales para que el comandante pueda tener sus puntos de referencia pero evidentemente sin esta estructura el vuelo aéreo nocturno o los H-24 como son conocidos no va a ser operativa hace pocas semanas vimos como Castilla y León quiere implantar también el vuelo nocturno pero evidentemente la casa hay que empezarla por el suelo ¿vale? y por el suelo es tener esa estructura de helisuperficies que en este caso el Sescan y Castilla y La Mancha llevan muchos años desarrollando esta red para tener prácticamente 180 helisuperficies nocturnas y diréis ¿cómo desarrollamos esto? pues evidentemente tenemos la suerte de tener en el centro coordinador a compañeros que son los operadores aeronáuticos sanitarios son los OAS ¿vale? estos compañeros son meteorólogos principalmente y lo que hacen es una labor principal de ayuda a cada una de las misiones cada aviso que le damos a los helicópteros tienen una serie de datos evidentemente ellos están controlan lo que es la activación de las helisuperficies en todo momento las diurnas las nocturnas el mantenimiento lo que es el seguimiento en cada una de las misiones los datos meteorológicos si son operativas o no son operativas las misiones es decir hay una cantidad regulan lo que son los previsos en los hospitalarios a nivel de seguridad ayudan a la toma tanto del despegue como del aterrizaje de tener todo organizado y que el helicóptero tenga las mejores medidas de seguridad y son es un perfil muy especial que nosotros tenemos la suerte de decir que en Castilla-La Mancha tenemos un operador aeronáutico de ayuda a las misiones GENS dentro del servicio de emergencias enhorabuena chicos por el trabajo que hacéis la coordinación al final no es no es bueno pues solo nivel de coordinación podemos ver como que la coordinación también es necesaria a nivel asistencial este es un vídeo cedido por un amigo hace ya muchos años que muchos conoceréis esto es un rescate que hicieron es Antonio Cidorribo vale y vemos como la coordinación es crucial tanto en el centro coordinador como a nivel asistencial como muchos conocéis evidentemente este es un tipo de rescate no habitual en Castilla-La Mancha no disponemos del helicóptero de rescate algunos me conocéis y estuve trabajando muchos años en Castilla y León allí sí disponen del helicóptero de rescate que trabajan de manera conjunta pero en Castilla-La Mancha no disponemos de helicóptero de rescate esta es una asistencia poco habitual ¿de acuerdo? tiene mucho riesgo hacer este tipo de operaciones ¿de acuerdo? y veis que la coordinación es crucial evidentemente hay pues las manos del piloto valen millones como la de cualquier cirujano tiene muchas vidas en juego en ese momento y quería dar un poco distendir y en el vídeo de la derecha veis es otra misión donde vemos que en el medio aéreo se pueden hacer muchas más de las cosas que pensamos que se pueden hacer en este caso Antonio está haciendo un eco en un paciente y bueno quería mostraros un poco para romper un poco el hielo de que la coordinación es operativa es necesaria en todas las misiones dentro de un servicio de emergencias ¿qué roles de coordinación tenemos? evidentemente nosotros en Castilla y Mancha cada uno de los perfiles que estamos ahí tenemos los gestores sanitarios tenemos médicos enfermeros y los operadores aeronáuticos tenemos unos perfiles específicos y cada uno tiene su rol a mí me gusta hablar de rol porque aunque al final en un momento dado todos podemos hacer el trabajo de todos para que todo funcione bien desde inicio cada uno tiene que tener establecida muy bien cuáles son sus funciones cuáles son sus reglas y cuáles son sus competencias y aquí en la palabra competencias es donde entramos en juego a nivel legal todos tenemos nuestras competencias ¿qué está pasando últimamente? pues lo que está pasando últimamente es que nos cuesta poner esa raya roja entre lo que es urgente y lo que es emergente ¿de acuerdo? nos cuesta y entonces a través del teléfono de emergencias pues es mucho más fácil activar recursos independientemente sean necesarios o no sean necesarios ¿vale? y esta línea roja tenemos que tenerla marcada nosotros muy bien desde el inicio ¿por qué? porque nos va a permitir seguir trabajando de manera eficaz normalmente todos los servicios de emergencias los recursos son infinitamente inferiores a la demanda que tengo y entonces tenemos que saber marcar esa línea qué es lo urgente y qué es lo emergente actualmente nosotros en Castilla-La Mancha clasificamos la demanda en estas cuatro prioridades prioridad cero prioridad uno prioridad dos y prioridad tres ¿vale? mi opinión personal prácticamente tendríamos que trabajar en dos tres prioridades una cosa es emergente con lo cual es una atención inmediata pero fijaros a nosotros nos cuesta muchas veces diferenciar lo que es una urgencia real de lo que es una urgencia sentida aunque aquí tenemos la teoría ¿vale? pero muchas veces nos va a depender esos factores que os comentaba anteriormente que me hacían tomar decisiones ¿vale? ¿dónde pongo la línea roja entre urgencia real y urgencia sentida? pues es complicado ¿vale? entonces tenemos que tener en cuenta dónde estamos qué recursos tengo libres si va a ser necesario trasladarlo no va a ser necesario trasladarlo y eso es muy importante porque algo que probablemente muchos de los que estáis ahí y luego los que nos van a escuchar es gente o compañeros que desarrollan su actividad a nivel profesional a nivel asistencial en los recursos desde el centro coordinador tomamos decisión con la primera información que se recibe repito en los centros coordinadores tomamos decisiones con la primera información que se recibe ¿esto qué quiere decir? que tengo la responsabilidad de tener que seguir recopilando información para ser más verificada y tengo que reevaluarla y validarla pero yo no puedo esperar dos, tres minutos a que si entra otro alertante si consigo más información es decir nosotros tenemos que tomar decisiones con la primera información y esa primera información que tienes es la que te tiene que obligar a ti a tomar una decisión pero es la primera la que recibes en los primeros segundos nosotros actualmente en Castilla de la Mancha tenemos esta es la la cartera de servicios que tenemos y en función de la cartera de servicios pues el servicio tiene que saber distribuir esos roles ¿vale? aquí os pongo un ejemplo de cómo se pueden distribuir los roles ¿vale? pues la primera llamada iría para el médico coordinador 1 la segunda para el médico coordinador 2 la tercera para el enfermero 3 es decir ¿cómo consigo estos destinos? pues los consigo teniendo en base que la cartera del servicio del servicio los perfiles coordinadores que tengo en el centro coordinador y tengo que tener algo claro que son los tiempos de ocupación y los tiempos libres que van relacionados con el número de llamadas en el centro coordinador ¿vale? entonces estos destinos los obtengo de en baseado a estos datos que son importantes para tomar esos destinos y poder cubrir toda la cartera de servicios y esto es extrapolable a cada centro coordinador cada centro coordinador en función de su cartera de servicio en base a estos datos debe de tomar los destinos de la demanda porque siempre me gusta hablar el centro coordinador tiene una coordinación vertical sobre los recursos y los recursos tienen una coordinación horizontal es decir esa verticalidad de centro recursos asistenciales debe estar marcada muy significativamente porque en los centros coordinadores me baso en cuatro características debe existir liderazgo debe existir un trabajo en equipo debe tener autoridad y evidentemente nunca debemos perder el respeto entre los compañeros el centro coordinador no es el enemigo de los recursos asistenciales os lo puedo asegurar es más es el apoyo mutuo que tenemos que tener tanto nosotros con recursos asistenciales como nosotros a nivel de saber tratar al resto de compañeros y aquí hago un hincapié a los técnicos ¿de acuerdo? prácticamente sois la mayoría dentro de un servicio de emergencias no solo en Castilla-La Mancha resolvéis prácticamente el 80-85% de la actividad que entran en un servicio de emergencias y llamar al centro coordinador las veces que tengáis que llamar evidentemente el centro coordinador va a estar dotado con médicos y enfermeros principalmente que os darán un apoyo que en muchas ocasiones sé y me costa que no lo hacéis entonces llamar al centro coordinador que es vuestro apoyo y va a estar pendiente de vosotros pero estas cuatro habilidades tienen que existir en el centro coordinador y me da igual el orden ¿vale? porque probablemente tengan un 25% con una de ellas para conseguir que el centro tenga esa autoridad sobre los recursos asistenciales el centro no va a ser el enemigo de los recursos asistenciales yo no activo una UBI porque me parezca que hoy es lunes o hoy es viernes o está fulanito o está meganito evidentemente las UBI tienen sus cronas y sus digamos y sus zonas de actuación y nosotros tenemos toda la comunidad autónoma con lo cual nos basamos o como se suele decir las UBI son nuestros ojos para comprobar y validar lo que yo he sospechado con ese problema de salud porque ¿dónde vamos? algunos me preguntáis ¿dónde nos vamos? ¿dónde vamos? ¿qué camino llevan los centros coordinadores? pues evidentemente actualmente debido a muchos factores llevamos un vamos a un a un modelo integrador vamos a un modelo que permita sacar el máximo partido a cada uno de los perfiles y si actualmente tengo un problema de personal médico de los centros coordinadores tengo que reservarlo para realmente realizar esa capacidad diagnóstica en algunos momentos ¿de acuerdo? o esa sospecha diagnóstica y sacar y exprimir el máximo vamos a un modelo integrador donde integran todos los perfiles coordinadores porque partimos de una base de que los centros coordinadores están infradimensionados ya no solo con el COVID que hemos visto que con el COVID donde más se ha crecido es en los centros coordinadores ¿vale? pero sí tenemos que tener claro ¿vale? que tenemos que tener claro que ese perfil de los centros coordinadores tiene que tener una habilidad y tenemos que darle ese complemento ¿vale? para ser eficaces ¿más cositas? sí vamos a unas pinceladas del COVID ¿qué ha pasado en el COVID? ¿vale? pues en el COVID lo que ha pasado es que los primeros días o vimos que desde el ministerio nuestro presidente del gobierno actual dijo que ante cualquier duda llamáramos al 112 esa fue una idea brillante una idea brillante que evidentemente no estaba avalada ni con personal técnico ni con personal de gestión y lo que conlleva es que pues se saturaron todos los centros coordinadores de España ¿vale? entonces esto nos vio obligados ¿a qué? pues nos vio obligado a que todos los centros coordinadores crearon sus flujos paralelos ¿de acuerdo? evidentemente todos nuestros coordinadores como vimos que prácticamente el 90-50% de las llamadas eran informativas pues tuvieron que crear esos flujos paralelos y estos flujos paralelos permitieron a los centros coordinadores a seguir atendiendo las llamadas realmente urgentes y las llamadas realmente emergentes por ponerlos ejemplos hubo centros coordinadores que a la puerta de entrada del 112 te saltaba una una grabación para que tú pongas si era llamada de COVID o era llamada urgente y eso es una pérdida de tiempo para que el que realmente está llamando de manera urgente al centro ¿de acuerdo? pero por ejemplo hay ejemplos como en Francia en Francia lo que hicieron fue incidir a la población que cuando tuviesen que llamar al servicio de emergencias por una duda sobre el COVID rellenaron un cuestionario previamente ¿vale? y entonces el alertante previamente se hacía un triaje y entonces le decía pues mira es necesario llamar o no es necesario llamar con esa opción ¿qué hicieron? ahorrarse prácticamente el 65% de las llamadas ¿qué pasó en el COVID? pues evidentemente este es un estudio de la revista de Neurología que se publicó en abril de 2020 donde desarrollaba un plan de reorganización funcional con unas estrategias para la hospitalización de urgentes y daba mucho hincapié a las consultas telefónicas y en las consultas telefónicas vieron que se desarrolló un efecto de distracción y esto es realmente desde mi punto de vista lo que principalmente pasó en el COVID efecto de distracción donde que esto supone que al desviar la atención preferente a los pacientes infectados por COVID se disminuye se deja el descubierto y se eclisa el resto de enfermedades ¿por qué? pues porque daba igual la llamada que entraba me duele el pecho ya pero nuestra pregunta era pero tiene tos tiene fiebre tiene cansancio ha viajado no ha viajado ya pero es que me duele el pecho y nosotros estábamos empeñados en hacer ese triaje del COVID y dio pie ¿a qué? a ese efecto de distracción que comenta este estudio porque ¿qué factores influyeron en lo que ocurrió en el COVID? y esto es una manera muy resumida de lo que realmente ha ocurrido es que fallaron los recursos humanos hubo que formar prácticamente tiempo récord a un montón de personal nuevo para los centros coordinadores la saturación de los centros era bestial incluso estaban saturadas las salas paralelas hubo servicios como el nuestro que tenía dos flujos paralelos y estaban los dos flujos paralelos saturados y el centro coordinador del 112 también aquí digo lo mismo antes que las redes sociales la falta de información actualizada y oficial la orden y contraorden que sucede en estos casos la saturación de los niveles asistenciales era bestial en todos los aspectos un aspecto muy importante era la falta de coordinación entre niveles asistenciales primaria va por un lado hospitalaria va por otro y nosotros en medio pues bueno vamos por un lado y por otro y algo que nuestras administraciones deberían de preocuparse es la gestión emocional y los aspectos psicológicos principalmente de los profesionales porque como decía un compañero mío esto pasa a la factura y muy grande vamos a ver unos artículos de lo que ha pasado realmente en el COVID este es el análisis de la capacidad de respuesta sanitaria como elemento clave en la planificación ante emergencias epidémicas este es un artículo publicado en la revista Emergencias por dos compañeros y amigos Rafa y Pedro donde bueno pues ven en este artículo desarrollan que la actual pandemia por coronavirus evidentemente ha colocado nuestro país en uno de los países con mayor número afectados desarrollan y reflejan en el artículo que desde hace ya muchos años incluso hubo un artículo publicado por ellos mismos de la gripe N1H1 que existen modelos matemáticos existen modelos matemáticos capaces de predecir la carga asistencial en un sistema sanitario y eso no se está utilizando a día de hoy que el cambio vale perdona el cambio en un proceso asistencial a nivel hospitalario y el cálculo de recursos de transporte sanitario son necesarios en la planificación de acuerdo también dicen en el artículo que la palabra de análisis y la planificación vale ante respuestas permiten adoptar decisiones evidentemente que son rápidamente cambiándose porque aquí iba cambiando cada día la situación actual y que este COVID nos debía permitir sobre todo los servicios de emergencias a trabajar en un modelo conjunto entre el personal clínico de los epidemiólogos y los gestores sanitarios donde queda reflejado entre los centros coordinadores es que los centros coordinadores deben estar protegidos al máximo y había centros coordinadores que había gente porque como había ese problema de gente pues teníamos a compañeros asistenciales que trabajaban en los centros coordinadores y ya hubo casos a nivel nacional de que había un foco en un centro coordinador ¿os imagináis un foco en un centro coordinador? Es algo muy grave y entonces eso hay que evitarlo y hay que yo personalmente dejé de hacer guardias a nivel asistencial para dedicarme al centro coordinador que era donde desarrollaba prácticamente mi jornada ordinaria tenemos que proteger los centros coordinadores ya no solo con medidas higiénicas y sanitarias sino también debemos evitar que ese profesional sea de primera línea porque va a desarrollar porque la pregunta vuelvo a insistir ¿alguien se ha imaginado un foco en un centro coordinador en un momento dado donde tienes que aislar prácticamente a todo el profesional? ¿quién va a coger esas llamadas? Este es otro estudio también publicado en Emergencias en el 2020 de la ansiedad y la estrategia este es un estudio observacional transversal ¿vale? donde se hizo en la ciudad de Granada donde se cogió a bomberos y cuerpos de seguridad al igual que se cogió también a gente extrahospitalaria donde vieron que una de las consecuencias de la situación de estrés posintervención fue el desgaste emocional y ese desgaste emocional se puede venir manifestado ¿con qué? con parámetros como la ansiedad el estrés la fatiga la compresión el síndrome burnout hicieron una encuesta a 145 personas ¿vale? donde vieron que el análisis bivariante mostró que la ansiedad presentó una asociación estadísticamente significativa con la edad ojo había una relación en el que a mayor edad mayor ansiedad igual ocurría con la experiencia profesional porque podemos pensar que el que lleva más años trabajado y es más mayor va a poder afrontar mejor una situación como la del COVID pero en este estudio es verdad que tiene un sesgo que es la ciudad de Granada en Andalucía pero bueno puede ser extrapolado perfectamente entonces vieron que a mayor edad y a mayor experiencia profesional vieron que el componente ansioso se agravaba aquí bueno pues veis la estadística descriptiva de los casos en este estudio evidentemente de los compañeros de Madrid de la actividad de asistencia a la parada de carga respiratoria en un servicio hospitalario de emergencias durante la pandemia por COVID pues evidentemente bueno pues lo que todos sabíamos ¿vale? aquí hicieron un estudio observacional prospectivo basado solo exclusivamente en paradas en la Comunidad de Madrid donde vieron que atendieron a 313 paradas porque lo que hicieron es en un periodo de estudio junto con otro periodo de control de dos meses en marzo y abril de 2020 pero necesitaban dos periodos de controles ¿vale? y vieron que evidentemente durante la pandemia aunque se triplicó como vemos en la figura 3 el número de llamadas ¿vale? veis en la figura del centro la línea azul más clarita ¿vale? son las llamadas en el 2020 y morado el 2019 pero fijaros que la diferencia en la movilización de recursos prácticamente fue insignificante las conclusiones a las que sacaron es que evidentemente se sacaron menos paradas y evidentemente el único motivo que era era el tiempo excesivo entre el momento de la parada y el momento de la asistencia y eso probablemente fue motivado por el tiempo que de de ponerse los EPIs el personal sanitario porque el resto de variables eran prácticamente parecidas ¿de acuerdo? pero la única que cambió fue esa y lo que era curioso es que fijaros aun recibiendo tres veces más llamadas la movilización de recursos prácticamente fue la misma esta es una carta de muchos compañeros de emergencias de reflexiones que hicieron ellos en cuanto a los servicios de emergencias en España del COVID este es un estudio donde bueno pues ponen ponen en conjunto a todos los servicios de emergencias ¿vale? desarrollan y participan todos los servicios de emergencias donde desarrollan una encuesta a través de tres reuniones virtuales que desarrollaron insisto participaron todos los servicios de emergencias la encuesta tenía pues un total de 48 preguntas en el estudio 30 eran de respuesta obligatoria y 18 pues eran respuestas opcionales las preguntas estaban repartidas en tres apartados aspectos organizativos de telemática información y protocolos y coordinados y alguna de las conclusiones que sacaron es que en todos los casos fue necesario reforzar la plantilla de los centros coordinadores tanto de operadores como médicos como de enfermeros que evidentemente todos los servicios tuvieron que implantar recursos específicos para pacientes COVID donde hubo protocolos específicos de desinfección de todos los vehículos del SEM es decir lo que veníamos diciendo había 17 servicios de emergencia desarrollando los mismos procedimientos y los mismos protocolos era absurdo teníamos procedimientos de todos los servicios donde estaban desarrollando los mismos servicios en cuanto a la desinfección por datos curiosos dice los 17 utilizaban soluciones de hipoclorito 9 de ellos añadían a la primera solución desinfectante y 11 de los 17 usaban ozono ninguno usaba la famosa luz ultravioleta sin embargo había centros coordinadores donde si se podía ver las pruebas de los resultados de la PCR incluso algunos podían prescribir las pruebas algo que llama la atención en este estudio es que la utilidad del ozono aquí vieron como que algo que no está aprobado a nivel europeo como virucida y no sabía de seguridad fuese el método fuese el producto que se utilizará en la mayoría de servicios ahí vemos como el incremento de recursos de soporte vital y ya para terminar este es un estudio que está publicado prácticamente recién salido del horno está un avance online aquí hicieron un estudio multicéntrico en Castilla y León precisamente donde recopilaron 2320 pacientes de mayor de 18 años durante el estudio lleva 3 meses y elegían los pacientes catalogados como primero como caso sospechoso después de la entrevista que se realizaba en el centro de coordinador aquí desarrollaron que la mortalidad estaba alrededor del 23% y que esa escala como conclusión era buena era buena en el sentido de que permitía al centro coordinador aplicar esa sospecha por infección por COVID e incluso con dos días y bueno vamos a entrar en la última parte que es la parte más personal de aquellos aspectos que creo que debe tener o son los pilares de todo centro coordinador vamos a hablar o intentar hablar de una coordinación eficaz y eficiente y muchos de vosotros diréis bueno y cómo lo hacemos o qué buscamos o qué tengo que tener como base pues evidentemente la comunicación debe ser efectiva hablamos de comunicación y más en un servicio de emergencias donde las comunicaciones muchas de ellas van por tetra van por radio aquí esto es algo principal que debería existir en todos nuestros coordinadores y aquí hablo de localización de incidente y de información clínica y evidentemente la localización del incidente debe ser aportada por los operadores o gestores o locutores del centro al conductor y al técnico o si me apuráis para afinar más al conductor que es el que debe ser el responsable de conocer el callejero de aquella zona en el que es responsable en el recurso pero el médico y el enfermero coordinador debe ser el responsable de informar al médico o al enfermero a nivel existencial de esa información clínica y esto se puede hacer con dos llamadas con una llamada hay servicios que lo hacen en la misma llamada hay servicios que requieren dos llamadas pero evidentemente tan importante es la primera parte de arriba de localización del incidente que debe ir a los responsables de llevar al equipo a ese incidente como es el conductor de un recurso asistencial pero la información clínica debe ser de compañero a compañero la geolocalización de recursos asistenciales esto es primordial vemos como actualmente por ejemplo nosotros yo no sé dónde están las ambulancias por ejemplo nosotros en Castilla-La Mancha no tenemos una geolocalización de recursos asistenciales pero sin embargo somos conscientes de que todas las empresas de ambulancias desde hace muchísimos años tienen localizados sus recursos con lo cual es algo que para mí no me va a permitir vigilar a los recursos sino todo lo contrario me va a permitir hacer una buena gestión porque muchos de los recursos y más en servicios como el nuestro con tanta dispersión geográfica y recursos que vuelven a tardar una hora o una hora y media en llegar a su centro pues que tengan esa dispersión para yo hacer un buen uso el código KO el COVID nos ha traído que los recursos utilizan de manera más frecuente este código que para mí es crucial y que debe ser el día a día en un servicio de emergencias los estados y claves de datos esto tenía que ser algo como obligatorio es decir que no te dejaras salirte de la ambulancia si no has marcado el estado aquí os pongo un ejemplo pero para nosotros es muy importante saber si has llegado si no has llegado si estás en el hospital no estás en el hospital estás en la base es decir esto es algo crucial y que deberíamos de mejorar en nuestros servicios conocer los procedimientos y los protocolos del servicio esto es crucial a día de hoy todavía tenemos compañeros que te llaman para activar un corecán y cuando le informas o le preguntas la situación clínica del paciente no tiene un descenso del ST joder pues eso no es un corecán ¿vale? entonces el saber y el conocer los procedimientos internos del servicio es importante el seguimiento de incidentes esto es muy importante también ¿por qué? porque parece que nosotros transferimos los pacientes en los servicios de urgencia de los hospitales y ya hemos terminado nuestro trabajo no hombre hay que hacer un seguimiento yo no digo de todos los pacientes pero de aquellos pacientes con patología de tiempo dependientes de aquellos pacientes críticos que dejamos había que hacer un seguimiento a las 24 a los dos días a los cuatro días y ver si realmente los cuidados que hemos dado nosotros con nuestros recursos están siendo buenos porque a lo mejor estamos haciendo algo mal ¿vale? y eso se consigue con el seguimiento de incidentes es importante en un servicio de emergencias la formación y las sesiones clínicas es muy importante mantener una agenda actualizada de los hospitales de los recursos de que no genere ninguna duda que los tenga a mano súper importante la labor del jefe de sala del jefe de guardia del responsable de turnos llamarle como queráis es necesario tener a una persona que sea el referente de la guardia que sea el responsable de todo lo que sucede en la guardia con unas competencias con unas habilidades con unas actitudes pero que sea el referente y sea la autoridad de la guardia en un servicio de emergencias esto es crucial la visualización de información relevante esto es algo que para mí es muy importante tenemos que tener a primera vista cierta información en cuanto yo realmente los ojos que yo vea pues que hay un incendio aquí que tengo el TAS del hospital de Villarrobledo estropeado que tengo esta UBI inoperativa es decir hay cierta información del día a día que se pierde a lo largo de los minutos o de las horas en la guardia sin embargo si tienes pantallas gigantes donde esa información esté a primera vista en un segundo es mucho más operativa a la hora de yo tomar decisiones la disponibilidad y estructura de la sala esto es muy importante aquí a la izquierda si recordáis al inicio de la sesión os dije hay un centro de coordinador que integra todos los organismos esa es la sala del 112 de Extremadura esta es la sala del 112 de Extremadura en el centro están los jefes de sala al fondo vale debajo de la pantalla grande son los operadores de demanda y a ambos lados están seguridad con policía nacional policía local guardia civil están los compañeros de Cruz Roja están los forestales están los bomberos y al fondo en la imagen de arriba al fondo están los sanitarios ¿de acuerdo? este es el único centro coordinador de España que integra prácticamente todos los organismos y al final si os veis hay que buscar esa operatividad ya no solo a nivel de comunicación a través de la línea telefónica sino que en muchas ocasiones necesitamos ese contacto visual con el resto de organismos para resolver un incidente y la verdad que la estructura del centro coordinador del 1-2 de Extremadura cumple desde mi punto de vista unas características muy buenas para poder trabajar si os fijáis en la imagen de la derecha es una de las salas del SAMU París en concreto la sala 78 fijaros la estructura pues evidentemente esto nos va a dar lugar y fijaros en las pantallas que están ahí las nuevas tecnologías los sistemas de información vamos a año luz de lo que realmente nos pueden aportar las nuevas tecnologías tenemos que la administración se tiene que montar en un caballo de batalla que son las nuevas tecnologías las TIS el Big Data esto es algo que está año en luz nuestro del día a día y nos aportaría un valor añadido en la coordinación y vamos a ir terminando tenemos aquí he querido introducir algo que que para mí es el gran olvidado y que es muy importante y es estos datos ¿vale? aspectos de la fatiga visual ejercicios de la fatiga postural las manos las muñecas la ergonomía es decir estamos prácticamente 8, 12, 24 horas sentados en una silla con delante de una mesa de tres ordenadores teclados unas sillas que están operativas 24 horas y necesitamos y aquí probablemente siempre vais a encontrar ejercicios en los servicios de prevención de riesgos laborales de cada servicio esto es muy importante y debería ser obligatorio porque nos va a aportar porque algo tan sencillo como la ergonomía no sé si habéis visto lugares de trabajo de los brokers de gente que trabaja en bolsa las comodidades que tienen pues algo tan sencillo como que mi mesa se pudiese elevar cuando yo quisiera en un momento dado para ponerme de pie para estirar las piernas y que me permita seguir trabajando aportaría un valor añadido en mi día a día y evitaría muchas de las consecuencias que sufrimos los que estamos pues bueno todo el día sentados con falta de movilidad en muchos aspectos y esto es algo sencillo ¿sabes? os quería mostrar un detalle y los centros coordinadores evidentemente necesitamos de centros donde tengamos en lugar y tengamos en cuenta la iluminación tengamos en cuenta la climatización actualmente en el nuestro cuando hace frío pues pasa frío hay gente que pasa calor y al final es una guerra entre si sube bajo la temperatura no hombre es decir a nivel de ministerio tenemos cuáles son los valores normales de temperaturas máximas temperaturas mínimas y tenía que estar todo protocolizado y el centro ser un centro inteligente en cuanto a iluminación climatización la ergonomía de los puestos de trabajo y muy importante las zonas de descanso es muy habitual ver como grandes empresas del mundo sus zonas de descanso incluso de trabajo parecen pues prácticamente zonas al aire libre con distintos sitios para sentarte en distintas alturas distintas formas con luces con cuadros es decir es muy importante saber el lugar donde trabajamos y esa característica del lugar del sitio nos va a aportar a nosotros una facilidad para sentirnos tranquilos y sentirnos a gusto en un lugar de trabajo como el nuestro con tanta presión porque lo que tenemos que tener claro es que yo tengo que buscar ese equilibrio entre la demanda que entra en los centros coordinadores y los recursos que tengo y como he dicho antes los recursos en todos los servicios de emergencias son infinitamente inferior a la demanda que tengo porque si es verdad que los centros coordinadores aparte de de pasar avisos a los recursos os puedo asegurar que debajo hay un gran trabajo de gestión de coordinación cada aviso es distinto cada aviso es un mundo nos genera un volumen de trabajo en algunas ocasiones de 50-60 llamadas y el incidente es complejo y eso no se ve y eso le pasa a los centros coordinadores somos esa parte oculta la gente solo ve los helicópteros las ambulancias la luz el sonido pero no sabe que todo eso se mueve desde un sitio y ese sitio es el centro coordinador y para poner esta última pieza al puzzle que empecé desarrollando os voy a robar tres minutos que dura este vídeo es un vídeo de un programa de Aprendemos Juntos del BBVA este es Visto Cooper que muchos de vosotros reconoceréis y quiero compartir con vosotros por qué es tan importante aprender a escuchar hola Víctor me llamo Sukwara soy estudiante de magisteria en cazón primaria y bueno he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás y quería saber si nos podías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor hay una regla que se llama la regla de oro que la hemos oído mil veces pero que es la esencia en general la esencia cuál es trata a los demás como te gustaría que trataran a ti es así de simple lo hemos oído muchas veces pero es que es la verdad es la verdad trata a los demás como te gustaría que trataran a ti y eso qué implica si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás sonríe sonríe es muy importante tú eres una cara rancia sonríe con cara fácil hay gente que nace con cara fácil hay gente que no pues habrá que hacer un esfuerzo hay gente que no que nace con cara mustia no tiene que hacer un esfuerzo sonríe nos gusta ver personas agradables personas que sonrían nos gusta mucho sé honesto porque al final transmites la persona que eres y la comunicación con los demás ayuda sé una persona que escucha y me detendré en esta pero acabemos la lista sé una persona pues agradecida sé una persona que valora a las demás ser una persona que no tenga prejuicios ser tolerante también con la opinión de los demás no todos tenemos que estar de acuerdo hay gente que no es nada tolerante pero me paro en escuchar yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta escuchar a las personas nos encanta que nos escuchen pero por qué nos encanta que nos escuchen si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala lo has dicho tú ahora mismo por dentro él está haciendo sí a ver he dicho varias cosas cual de todas exactamente porque cuando uno te escucha tú te sientes importante te sube la autoestima te sientes comprendido te sientes valorado que es lo que queremos todos y nos cuesta mucho escuchar pero nos cuesta escuchar primero porque vamos siempre con prisas y también porque hay gente que se enrolla mucho nos engañemos hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji ¿alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? Oliver y Benji era inhumano los que somos impacientes hay películas que tú te levantas vas a buscar un vaso de agua vuelves al sillón y te has perdido la tama Oliver y Benji vamos en aquella serie esa que no la he visto que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no y era capítulo diario Oliver y Benji tú te podías levantar podías coger el coche irte al supermercado cargar volver y el tío estaba en la misma posición era desesperante pues hay gente que habla así y es el estilo que utilizan las personas que más queremos o sea todos tenemos una madre que pega rollos todos o sea no es casual todas las madres pegan rollos que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa porque las personas se van haciendo mayores y se decoran se vuelven marroca les da por hablar hay gente que no algunos se vuelven silenciosos pero hay muchos que se decoran y es el estilo propio de las personas pequeñitas o sea todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años hablan así y vas a buscarlos al colegio y dices ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? no, no llevas 3 kilómetros caminando ¿sabes qué? ¿sabes qué? y dices hijo mío va está entonces nos cuesta mucho escuchar mucho y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada se sienta convertida ¿cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón? vas a ver a un amigo o a una amiga le sueltas el problemón sí, te sientes escuchada a lo mejor no te ha dicho nada pero oye, pues gracias por escucharme ¿por qué lo necesitamos? no nos gusta que nos corten no nos gusta que nos interrumpan no nos gusta que nos peguen en el rollo nos gusta que nos escuchen entonces ¿tú quieres llevarte bien con alguien? escucha escucha pero es un esfuerzo enorme porque implica ser generoso implica no pensar en mí sino pensar en ti si quieres comunicarte mejor con los demás ya no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor es un tema de que transmitas honestidad que transmites integridad que seas amable que seas agradable que sonrías que no tengas prejuicios que seas tolerante y que escuches bueno solo os puedo decir que escuchar a vuestros pacientes vale a nosotros también nos toca desde el centro de coordinador escuchar a través del teléfono los que trabajéis en asistencial escuchar a vuestros pacientes os dejo aquí prácticamente las redes sociales en las que estoy más activo mi correo electrónico por si queréis hacer alguna consulta relacionada con la sesión o con cualquier otra cosa estaré encantado de contestaros y muchas gracias